Este es mi segundo año. El año pasado fui productor general del festival. Este año soy director artístico. Conozco el festival hace mucho. Participé de cuatro ediciones del festival como cineasta en mis películas. Estuve dos veces en la competencia internacional con mis películas. Soy un seguido en el festival desde siempre. Bueno, muy linda. Fue un trabajo arduo. Obviamente en conjunto con un grupo de gente, programadores, productores, con Laura Brulo haciendo la producción general. El proceso de un festival no es solamente la elección de las películas y la decisión de las retrospectivas o de los homenajes, sino la construcción de un concepto general alrededor del cual va a girar el festival. En este caso son los 60 años. Un concepto de comunicación y de elaboración de las piezas que comunican el festival. Los spots de postura, la elección de los editores, de las ideas, toda la gráfica del festival, la página web, la dinámica, la dinámica de la producción relacionada con las copias, con los invitados. Y bueno, también armar una programación que esté acorde a ese concepto. Así que fue arduo, fue muy lindo, muy enriquecedor para mí. Bueno, en principio la programación, que es una programación que abre mucho el abanico de la diversidad y es muy inclusivo con respecto a todas las expresiones interesantes y genuinas y de calidad relacionadas con el cine. Luego que también respeta, digamos, tenemos esta sección en la programación de panorama de autores, donde tenemos la posibilidad de ver lo más importante, los autores más importantes actuales del cine mundial. Expresa la diversidad del cine argentino también en los panoramas y en las competencias argentinas. Y creo que hay un... eso es cuanto hace a la programación, digamos. También la idea de las retrospectivas y los focos habla también de la posibilidad de conocer nuevos directores, de darle la posibilidad al público también de acceder a nuevos directores y a la vez valorar lo clásico y lo que tampoco uno tiene al alcance de la mano tan fácilmente, ¿no? Y con respecto a la organización general del festival, creo que la idea de sumar a cineastas al festival y desde todos los lugares donde haya posibilidad de hacerlo, para tratar de que el festival afirme cada vez más su identidad cinéfila y abierta al cine argentino, ¿no? Primero que nada, porque este es nuestro gran festival. El contacto con el cine latinoamericano también en un lugar de mucho privilegio. Y luego acceder al cine mundial y conocer a los directores y acceder a charlas como la que ahora está sucediendo con Paul Schrader, y un guionista de grandes películas. Márquez José, el director, un personaje muy importante, muy interesante. Sí, encuentro, puntos de encuentro en, digamos, en la idea de coordinar un equipo de muchas personas, en la idea de construir con esas personas, incluyendo y afirmando la idea de las ideas que circulan y que van creciendo, de la sensación de ser parte realmente de la construcción, cada una de las personas que forman parte, y de tratar de teñir de un espíritu y de una idea, diría filosófica, de la vida, del arte, de la expresión, del encuentro entre las personas, que pienso que es lo más importante en cualquier situación relacionada con lo artístico, con lo humano, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.